Pues nada, seguimos, estamos en directo, recuerden, estamos en directo desde el auditorio de Elegido en esta edición del Datagri, gracias a Icostech, que son nuestros patrocinadores, ellos son los que hacen posible que estemos emitiendo en directo desde aquí. Ahora tenemos en la mesa de Colorado a Gorzalo Martini, Gorzalo Martín, perdón. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás viendo esta primera toma de contacto con el Datagri en esta mañana? Hola, pues bueno, muy bien, ya es la quinta edición de Datagri en esta ocasión de Elegido, muy centrado en el tipo de agricultura de Almería, agricultura protegida, intensiva, y la verdad es que, bueno, cumpliendo los objetivos, ¿no? Yo tengo aquí la doble gorra de formar parte de la asociación de Datagri y, por otro lado, como representante de una empresa de tecnología Icostech, además almeriense, o sea que encima hacer un Datagri y en nuestra casa, pues es un doble orgullo, ¿no? Y cumpliendo, como decía antes, los objetivos de este Datagri, que es acercar a todas las entidades, a todos los tipos diferentes de actores que tienen que impulsar la transformación digital. Los agricultores, las cooperativas, las administraciones públicas, las empresas de tecnología como Ixpatec y otro tipo de empresas, y la academia, las universidades, los centros de investigación, que son los que al final, pues tenemos la pelota caliente de poder desarrollar tecnología, hacerla asequible para los agricultores, que tenga un impacto real en su vida, en sus cuentas de resultados, en esa triple sostenibilidad que hablamos nosotros mucho en Datagri y en Ixpatec sobre ella, que es la sostenibilidad social para arraigar a los agricultores, a sus familias, al entorno. Sostenibilidad económica, porque si no hay una sostenibilidad económica en toda esta cadena o red agroalimentaria y en todos los nodos, principalmente los agricultores, pues esto no vale para nada. Y luego, pues en esta sostenibilidad medioambiental, que es el entorno que nos permite el agua, que comentabais antes, también las huellas de carbono, etcétera, etcétera, que bueno, pues que al final, como dependemos del clima de la tierra para producir, pues son medios que tenemos que hacer sostenibles en el tiempo para alimentar a más con menos, que son los grandes objetivos que tenemos. Utilizando un simi futbolístico, como estáis jugando en casa, esto se llama jugar en casa, antes comentaba Inma Martínez que Ixpatec y ella estáis colaborando en muchos proyectos. ¿Nos puedes contar algo de lo que estáis colaborando con Inma? Bueno, pues con Inma lo que intentamos, Inma tiene una posición que, bueno, desde donde ella está, pues puede vehicular los proyectos a un nivel que, bueno, que es inimaginable para el resto de las entidades, con el grupo G7, los grupos de inteligencia artificial, y nosotros lo que hacemos un poco es, bueno, pues no solo transmitir los casos que nosotros vemos de aplicación, que trabajamos nosotros directamente de inteligencia artificial, pues con las cooperativas, con los agricultores, tanto aquí en Almería o en toda la zona mediterránea, en España o en Latinoamérica, que es donde nosotros estamos, sino también, al formar parte de la TAC, como te decía, con esa doble gorra, pues también hacer de correa transmisora, ¿no?, de medio centro, por seguir con el simil futbolístico, para hacerle llegar, pues los balones de otras entidades que están trabajando en proyectos de inteligencia artificial, porque al final necesitamos un efecto pinza, necesitamos un efecto pinza en el sentido que esas personas que parece que están muy lejanas a nosotros y los poderes que mueven dinero, que mueven políticas, que mueven legislaciones, pues faciliten la transformación digital y la aplicación de inteligencia artificial, pero siempre con esa mejora en el día a día, no solo en la producción de alimentos, sino en la calidad de vida de los agricultores y las agricultoras, que no dejan de ser empresarios, lo primero, en uno de los sectores más complicados que hay, el agroalimentario, y además en uno de los pocos que de verdad son esenciales y durante la pandemia lo vimos. Al final, allí, bueno, pues todo se quedó lo importante, ¿no?, es, vamos a tener comida, vamos a tener, no se va a cortar la cadena de su vida. Aquí esta memoria tenemos. Efectivamente. Vino muy bien. Sí, sí. Para poner en su sitio. Su sitio a quien haya que poner. Pero, tan rápido como nos hemos quitado la mascarilla, se nos ha ido de la memoria. Esa frase, saldremos mejor en esta pandemia, aún me es rolarse en la cabeza, es verdad que algunos nos han enterado. Quería preguntarte, Gonzalo, la inteligencia artificial en la agricultura no tiene que tenerle miedo, viene para ayudar. Viene para ayudar. Y es que cuando hablamos de inteligencia artificial es tan ambiguo y cada uno nos hacemos nuestra composición mental. Entonces, realmente a mí cada vez me gusta menos llamarlo inteligencia artificial. Primero porque genera un poco, es muy frío, ¿no? Parece que viene... Un poco peliculero. Sí, sí, es un poco peliculero, ¿no? Parece que es una entidad maligna que nos va a quitar trabajos. Y, sin embargo, en otros sectores y en nuestra vida cotidiana, pues la usamos en miles de cosas. No sabemos que está ahí, es transparente, es ubicua y nos facilita la vida, ¿no? Pues cuando, yo qué sé, cuando cogemos la aplicación de mapas para ir de un sitio a otro o... Y nos llueve la publicidad de dónde vamos. Y nos llueve la publicidad de dónde vamos. Eso sí te quiere divertir. O cuando estamos comprando online y te recomienda productos, ¿no? En pequeñas cosas, en nuestro día a día, pues la hemos integrado, ¿no? Yo si pongo el ejemplo de mi abuela o de mi madre o de mi suegra, pues oye, tienen el Alexa este, le van diciendo la lista de la compra, ponen música y al final hay mucha inteligencia artificial metida. Pero ellas, pues no saben ni lo que es, ni eso cómo funciona, pero tienen un redito y un servicio. Y llevando esto al ámbito agroalimentario, creo que tenemos que pasar la fase de hablar de inteligencia artificial como ese elefante en la habitación, ¿no? Que, uy, ¿qué hará esto? Y bajarlo a usos cotidianos. Cotidianos. Y hablaba con mucha gente durante la Tagri, estamos en el punto de demostrar la rentabilidad. Porque inteligencia artificial suena a peligroso, frío, caro, pero si decimos, no, es que pagas un euro al mes y en el móvil te va a llegar el momento óptimo de aplicar un fertilizante y te ahorras un 10%. ¿Ya? Nadie te ha hablado de inteligencia artificial, te ha hablado de una cosa muy específica. Y beneficiosa. Beneficiosa. Nosotros, pues tenemos varios ejemplos, hay empresas agrícolas o cooperativas que, pues, manejan muchos temporeros, quizá no aquí en Almería, pero en otras zonas agrarias. Y tienen que pagarles por los jornales, por la productividad. Dicen, bueno, pero es que tengo un montón de gente aquí que va muy rápido, pero necesito medir. Pues, oye, lo están haciendo con fotos. Hacen fotos, hacen fotos, todo el mundo sabe hacer una foto. Ahora, encima, con lo de lo QR, es un tema global. Oye, casi todo el mundo sabe leer un QR, hacer una foto con el móvil. Y luego sigue una inteligencia artificial por ahí que analiza fotos y dice, pues, este, tres cajas ha recogido hoy, este, cinco cajas. Y eso se va a la nómina y se le paga una productividad. Es un caso sencillo de aplicación de inteligencia artificial y que no ha asustado. Y la gente, pues, no tengo que estar ahí apuntando y estando atento. Y me es mucho más sencillo hacer foto cuando llega o que se me acerquen al teléfono móvil y me pasa la tarjetita y ya está. Y sé cuánto han recolectado mis jornaleros y les puedo pagar por productividad. En función del trabajo. En función del trabajo, que es un ahorro de costes para el agricultor porque, bueno, pues, no te hay que pagar a todo lo mismo. Y la incentivación del obrero que diga, si trabajo más, me cobraré más. Eso es. No sé, muchas cosas. Entonces, creo que tenemos que desmitificar, creo que, no sé si puedo hacer, pero quitarle el nombre de alguna manera y hablar de casos. Y no hablar de inteligencia artificial. No verlo como un ente raro que está ahí, ¿no? Es una cosa que está detrás, que es necesaria, pero es un poco, no sé, yo intento situarnos al inicio de Internet y era lo mismo. Era, uff, qué frío que es esto. Pero ahora a nadie se le pone, oye, pues, la preocupación cuando yo salgo de mi casa y me voy a otro país es si voy a tener Internet. Datos. Claro, si voy a tener datos. Y la preocupación cuando me mudo de casa son los datos. Y mi hija de 5 años, pues, su preocupación es que si está viendo un vídeo en el móvil es que entremos en un garaje, porque sabe que no hay Internet. El otro día oía a un abuelo decirle a los nietos cuando me muera, voy a poner Wi-Fi mi tumba, para que hay que saber. Con eso te lo digo todo. Es un inventivo, porque al final hubo una época en que era otro elefante ahí, no otro, que no se comprendía, que no se veía la utilidad. En cuanto, como sociedad vimos, pues, en el ámbito agroalimentario lo que pasa es que estamos en ese momento de cambio, que es siempre difícil, ¿no? Todos los cambios te sacuden, todos. Claro. Entonces, pensemos cosas tan curiosas como la CIA. La CIA hace 70, 80 años tenía, no había Internet, evidentemente, había un programa, estaba en la telefónica, en el teléfono fijo. La CIA ya tenía 100 palabras prohibidas, que si tú llamabas a alguien y utilizabas la palabra bomba, atentado, comunismo, tal y cual, hace 70 años ya sabían quién eras, te investigabas con una línea telefónica, solo eso. Evidentemente, donde estamos ahora no tiene nada que ver. Yo creo que el señor que sabe lo que la CIA sabe ya, no quiero ni saberlo. Pero vamos por ahí, vamos por ese camino, quiero decir, pero hay que tenerle poco miedo porque la tecnología y la inteligencia artificial es algo que, como tú decías hace un momento, utilizamos sin darnos cuenta en montones de cosas de la vida cotidiana. Y además, se ve muy claro cuando adoptamos aplicaciones o funcionalidades, usos en nuestra vida cotidiana sin pensar si hay una inteligencia artificial detrás. Ese es el punto en el que necesitamos llegar en el sector aglamentario. Llegar a la madurez de esos casos en donde no tenemos que hablar de inteligencia artificial, tenemos que decir, oye, esta herramienta, esta funcionalidad, este modelo, lo que sea, te ayuda y te da esto. Ah, perfecto. Y nadie ha hablado de cómo funciona eso, cómo va detrás. ¿Funciona? Perfecto. ¿Lo cojo? Rentable. Sí, me mejora la vida, me mejora el bolsillo. Ya está. Llegaremos a eso, seguro. Gonzalo Martín, gracias por pasar por estos micrófonos de Agro Radio. A vosotros, muchas gracias por estar a Agro Radio aquí, mi tienda en directo de la TACRI, ha sido un placer. Para nada, somos la radio de la agricultura, tenemos que estar donde esté la agricultura. El año que viene, no podéis faltar el próximo año. ¿Dónde vamos el año que viene? Es que, mira, tengo aquí al jefe de prensa de la TACRI y me está mirando, me está lanzando cuchillos. Top secret. Top secret. Pero donde estemos, ahí estaremos. Muy bien, nos veremos. Gracias. Gracias a ti. Pues nada, señores, ya saben que seguimos en directo aquí en el set de Agro Radio, que estamos en el auditorio de Elegido, hablando de inteligencia artificial. Volvemos en un momento, devolvemos conexión.